Este mensaje, como pueden abrir su boletín, está titulado Seis mentiras que Satanás quiere que creamos. Otra vez es un poco diferente. En el capítulo 11 de Discipulado Tenaz estamos hablando de las sectas, estamos hablando de otras religiones, pero quería enfocarme un poco esta mañana en la realidad de las mentiras de Satanás. Porque ¿cuántos aquí han estado en el ejército? O están en el ejército, en los reserves o algo así. Bueno, sabemos que en el ejército es necesario estudiar a quién? El enemigo, ¿no? Estudiar los planes del enemigo y también la vida cristiana también debemos hacer lo mismo. Ahora, si tienen sus Biblias, por favor, ábranlo a Génesis capítulo 3. Si necesitan uno, levanta la mano y tenemos ayuda ahí atrás que le van a traer una Biblia. Génesis capítulo 3. Génesis es el primer libro de la Biblia. Entonces, cuando abren la Biblia, ¡boom! Ahí está el libro de Génesis, el capítulo 3. Y empezamos con esta idea que está en su boletín. Y aquí es la mentira número uno. ¿Listo? Lo que Dios nos dice no es realmente lo que quiere decir. La primera mentira, lo repito. Lo que Dios nos dice no es realmente lo que quiere decir. ¿Ok? Ahí es donde empezamos. Entonces, la mentira en orden, número uno, es que no, lo que el Señor dice en la Biblia realmente no es lo que Él quería decir. Era otra cosa. Tenía otro significado. Y vamos a mirar aquí a Génesis capítulo 3, empezando con el versículo 1, para descubrir un poco más esta estrategia. Dice el versículo 1, Cierto día, le preguntó a la mujer. Ahora, primeramente, si una serpiente le habla, ¿cuántos ven un problema con eso? Ok, para estar claro. Ok, listo. Le preguntó a la mujer. ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no es, no nos permite comer. Dios dijo, ahora noten algo muy importante. No deben comerlo, y miren esta frase, ni siquiera tocarlo. Y vamos a regresar a eso. Si lo hacen, ¿qué dice? Morirán. Y el diablo responde y dice, no morirán, respondió la serpiente. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como ¿quién? Como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso, estoy en el versículo 6, y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, después le dio un poco a su esposo, parece que también tenía hambre, y él comió, ¿no? También comió, dice. En ese momento, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron, ¿qué? Vergüenza, por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Y dice, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces, el Señor los llamó y dice, ¿dónde estás? Llamó en particular al hombre, dice. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Entonces, el hombre contestó, aquí viene, la mujer que tú me diste. ¿A quién le está echando la culpa? A la mujer. Fue quien me dio del fruto y masticó el fruto y tragó el fruto. No, él lo tragó. Entonces, el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, y por eso comí. Aquí tenemos una de las historias más famosas de la Biblia. Y empezamos con esta idea, lo que Dios nos dice no es realmente lo que quiere decir. Ahí está el engaño. Pero noten este punto en su boletín. Satanás quiere que dudamos y cuestionemos lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la primera parte. Él quiere plantar o sembrar la semilla de una duda en nuestra mente y también en el corazón. Segundo, dice, Satanás quiere agregar o cambiar o eliminar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y el próximo punto dice que Satanás añade a la palabra de Dios para hacernos sentir, ¿qué? No responsable o no espirituales en completos en nuestro entendimiento. Lo que Satanás hace es que él empieza a añadir a la palabra de Dios sectas, falsas religiones, etc. Y todo esto trae una gran confusión. Pero la diferencia hoy es que nosotros tenemos la Biblia que se puede abrir y leer. No tengo que ir al seminario por ocho años para entender lo que dice la Biblia. Sí, hay ciertas cosas que son un poco complicadas, pero Dios ha presentado su evangelio, su palabra, de una manera que se puede entender. El deseo que nosotros tenemos para cada persona aquí es que cada persona lea su Biblia. Ahora, si no entiende algo, sí, vamos a hacer preguntas. Por eso tenemos el miércoles en la noche, por eso tenemos grupos, etc. Pero cada persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador, tiene el Espíritu Santo. Una pregunta, ¿hay mejor maestro que el Espíritu Santo? No. Entonces, él enseña a cada creyente lo que Dios ha dicho. Noten el próximo punto. Dice aquí, él cambia, hablando de Satanás, el significado para hacernos dudar de nuestra compresión y sentirnos ignorantes. Y tercero, dice, Satanás elimina lo que Dios ha dicho para que parezca irrevelante, irrelevante. Entonces, aquí está la idea. La idea es que Satanás quiere confundir, quiere sembrar unas semillas para confundirnos, para que digamos, no, está muy complicado, no voy a leer mi Biblia porque la verdad no lo entiendo. La verdad es esto. Todo lo bueno requiere su inversión de tiempo y de esfuerzo. Si queremos acercarnos al Señor, tenemos que dedicar tiempo para estudiar la palabra, pero también para aprender lo que dice la Biblia. Noten aquí arriba en Génesis 2. Ahora vamos a regresar a lo que el Señor le dijo a Adán y a Eva. Primeramente a Adán. Yo sé que algunos se van a acercar un poco porque es un poco difícil ver la pantalla esta mañana. Pero pueden abrir su Biblia a Génesis 2, 15 al 17. Y dice la palabra del Señor. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Y dice, pero el Señor Dios le advirtió. Noten. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes del fruto, sin duda que morirás. Entonces aquí no dice nada de tocarlo, pero la mujer empezó a decir, no, pero no podemos hacer esto ni esto y esto y lo otro. Pero la idea era muy sencillo. Deben evitar ese árbol. Deben evitar esa fruta. Si alguien viene a mí después de almorzar y me dan un pedazo de key lime pie y me dicen, aguántalo por una hora y no lo comes. Bueno, después de dos minutos voy a obedecer, pero ya después de los dos minutos no puedo quedarme con eso. Porque no, la idea es, lo debo evitar por completo. Noten lo que dice en su boletín. Satanás nos tentará de tres maneras. Y esto es algo básico, pero vale la pena mencionarlo. Número uno, dice, satisfacción física. Satisfacción física. Dice, la mujer quedó convencida. En otra traducción dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Nosotros tenemos deseos que, sí, algunos son legítimos y otros no son. Hay límites y vamos a hablar de eso, pero Satanás trata de tentarnos en área física. Ahora, número dos, satisfacción visual. ¿Qué significa eso? Bueno, dice, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Hay ciertas cosas que nos van a tentar solo por mirarlos. Y nosotros vamos a tener una tentación y vamos a pensar de una manera que no debemos pensar. Entonces, física, visual. Y número tres, dice, satisfacción egocéntrica. ¿Ok? Satisfacción egocéntrica. ¿Qué significa esto? Aquí estamos hablando del orgullo de la vida. Noten, dice, y quiso la sabiduría que le daría. La tentación que tenemos es en lo físico, en lo visual y también en la parte egocéntrica. En el orgullo, en el bueno, usted debe conocer esto y saber esto. Y Satanás está listo para entregar esa tentación a cada persona. Pero aquí está la pregunta. ¿Qué mentira Satanás ha sembrado en su mente y en su corazón en esta última semana? ¿Qué retrato visual él ha puesto en su mente o en su corazón esta semana? Y usted se quedó un poquito más tiempo mirando de lo normal. ¿Qué sucedió esta semana en hacer algo para levantar su propio orgullo? O dice, wow, esa persona, tremendo conocimiento. Wow, qué inteligente eso. ¿Qué ha hecho Satanás en su vida? Noten en su boletín esta oración. Dice, si el deseo no es malo, pero se vuelve maligno cuando lo que deseamos es ilegítimo. Esto significa que está fuera de los límites de Dios para nuestra vida. Y contradice la palabra de Dios. ¿Qué hacen los niños cuando le decimos, no puedes tocar eso? ¿Qué hacen inmediatamente? Lo tocan, ¿no? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta tener límites. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que Dios entrega límites para quitarnos el gozo de la vida. Pero no, es todo lo contrario. Ahora, repitiendo esta parte aquí, dice, lo que Dios realmente quiere, aquí está en su boletín, se encuentra en lo que Él nos dice. Y lo que Dios nos dice es realmente lo que Él quiere decir. Déjeme repetirlo. Lo que Dios realmente quiere, se encuentra en lo que Él nos dice. Y lo que Dios nos dice es realmente lo que Él quiere decir. Entonces, cuando Él dice no, es no. Ahora, ¿cuántos aquí le encantan a jugar fútbol? Fútbol, ¿ok? Estoy hablando de fútbol americano. Me encanta, ¿no? Ahora, noten las líneas blancas. ¿Son grandes o pequeñas? Grandes. ¿Ok? Imagínense un juego de los Dolphins, el jugador con la pelota empieza a correr y decide, tengo sed, voy a subir un momentico para tomarme un refresco. Ahora, ahora regreso. ¿Sería qué? Es ridículo, ¿no? Ahora, ¿cuántos le gustan el baloncesto? El básquetbol, ¿ok? Los Miami Heat. Le encanta, ¿no? Pero noten hay líneas. Esas líneas significan, ¿qué? Límites. El juego es en esta área, en esta zona. No es en el parqueo, no es en el techo, es ahí. Ahora, los que algunos consideran el deporte mejor de todos, el soccer, fútbol. Pero también, ¿hay qué? Hay límites. Ahora, esto es algo muy, muy importante. Los límites no significa esclavitud. Los límites que Dios está estableciendo en nuestra vida, significa libertad. Si yo entiendo los límites en un juego, entonces yo tengo la libertad de jugar dentro de esos límites. Si yo entiendo los límites de la palabra de Dios, entonces yo puedo vivir mi vida con esos límites, No pensando que Dios me está tratando de castigar y Él no quiere que yo tenga un vida. No, 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 no es nada de eso. Es para nuestra protección. Por ejemplo, Él dice, debemos adorar a un solo Dios. Dios, si usted tiene unos adornos en su casa que se llaman santos y hace mucho tiempo han estado ahí y en un tiempo usted estuvo orando, la mejor cosa, aquí tenemos un latón de basura, aquí atrás. Los límites pueden traer su automóvil, si necesitan ayuda, yo le ayudo. Botarlo, porque Dios dice, no debemos crear una imagen. ¿Es una limitación? Sí. ¿Pero para qué? Para nuestra protección. cuando yo estoy enfermo si me agacho a un ídolo ese ídolo ni puede escuchar ni puede hablar ni puede responder y Dios es un Dios celoso y él dice no hay un solo Dios tú no lo eres yo soy Dios yo debo recibir toda adoración cuando él dice no debemos robar él está estableciendo límites cuando él dice no debemos tener sexo fuera del matrimonio entre una mujer y un hombre él está estableciendo límites para quitarnos el gozo no, para qué para nuestra protección ahora vamos a continuar primero lo que Dios nos dice no es realmente lo que quiere decir la mentira número uno, número dos usted puede pecar sin consecuencias ¿cuántos han escuchado eso? yo puedo pecar no, está bien no hay ningún problema sí siempre hay un problema cuando yo decido pecar la mentira número dos es usted puede pecar sin consecuencias ahora vamos a mirar a Gálatas está aquí arriba Gálatas 6 también en su Biblia si lo quieren mirar está en el Nuevo Testamento Gálatas 6 7 al 9 noten lo que dice el apóstol Pablo no dejen no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de Dios ahí empieza siempre se cosecha lo que se que siembra los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa ¿qué? naturaleza destrucción y muerte pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si nos damos por vencidos ahora la Real Academia Española ok dice lo siguiente acerca de la palabra consecuencia es hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro ok es algo producido es la la idea ahora noten eso algunos dicen que es eso es una colección de fruta pero la fruta después de un tiempo de estar en un plato sin comerla que sucede se pudre ¿no? se pudre ahora lo interesante aquí es que cuando dice aquí la persona que trata de satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa el significado es que esa persona se está pudriendo en su interior esa persona está afectando su cuerpo porque está sembrando a su cuerpo noten lo que dice aquí en su boletín cosechamos y producimos más de lo que sembramos ¿cuántos aquí han tenido la experiencia de una persona que ha dicho una mentira y esa mentira se multiplicó empezó como algo pequeño y se multiplicó y amistades familiares etcétera y todo el dolor solo por una mentirita ahora dice cosechamos y producimos más de lo que sembramos pero noten algo aquí dice aunque este principio se aplica directamente a las finanzas también se aplica en determinar el enfoque principal de nuestra vida satisfacer los propósitos del reino de Dios o satisfacer nuestros deseos personales nosotros tenemos que escoger si yo voy a vivir para satisfacer lo que Dios desea o si yo voy a vivir para satisfacer lo que yo deseo cuando sembramos el pecado el dolor y la separación siguen esto es algo que no no se evita y aquí hay una frase que lo dijo un pastor que me encantó dice cuando escogemos pecar escogemos sufrir cada vez que yo decido voy a pecar voy a hacer algo fuera de los límites de la palabra de Dios estoy decidiendo estoy preparándome para sufrir cada pecado nos trae problemas y a veces esos problemas no se ven inmediatamente a veces son 15 20 años 30 años después pero yo les puedo asegurar lo que sembramos vamos a cosechar ahora también tengo que decir algo en este momento cuando estuve hablando con un joven hace unas semanas atrás y él me dijo Marcel yo yo he confesado mis pecados al señor y yo soy salvo fui bautizado pero muchas veces todavía me siento culpable por el pecado que ya han pasado semanas meses etc noten el próximo punto el espíritu santo nos condena de nuestros pecados para llevarnos al arrepentimiento para llevarnos al arrepentimiento entonces cuando yo tengo pecado en mi vida cuando tenemos pecado en nuestra vida el espíritu santo como un maestro como una guía nos empieza a ayudar a llegar a este punto pero después de confesar nuestros pecados ya el señor nos ha perdonado por completo pero satanás sigue diciendo que dios no te perdonó lo que dice juan primera de juan 1 9 10 marcel eso no aplica a ti eso es para otro pero eso no aplica si yo me siento culpable y no he confesado mis pecados el espíritu santo me lleva a ese punto a perdonar y a pedir perdón y confesar mis pecados pero después de eso si todavía me siento culpable si todavía me siento que dios no me ha perdonado eso no viene de dios porque cuando dios nos perdona nos perdona por completo entonces si usted está aquí en esta mañana y ha confesado sus pecados al señor pero todavía se siente como no pero fue tan grande fue un error tan grave afectó tan escuchen si usted ha pedido perdón si usted ha confesado ya déjalo tranquilo dios te ha perdonado ya no tenemos que regresar y regresar lo que dios ha perdonado es completo él dice que él lo tira a que al al este al oeste los pecados los hacen blanco no tenemos que preocuparnos ahora la primera mentira lo que dios nos dice no es realmente lo que quiere decir número dos usted puede pecar sin consecuencias número tres no espere en dios hágalo todo solo no espere en dios hágalo todo solo y vamos a ver un ejemplo aquí mirando a génesis capítulo 12 aquí está arriba hablando de abram antes que dios cambió su nombre a abram dice génesis 12 el señor le había dicho abram deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti entonces el señor prometió producir una gran nación por medio y a través de abram fue una promesa una promesa que estaba un poco sorprendido como y quien soy yo pero dios se acercó a él y le dio esta promesa número dice prometió bendecir a todas las familias incluyendo nosotros a través de la semilla de abram número tres dice abram y sarai antes de cambiar el nombre a sarai fueron impacientes pero dios les recordó abram su promesa ok entonces aquí tenemos a abram y él quería entender esto pero tenía temor pero dios lo ayudó en entender esto pero abram todavía dudaba ahora abram dice aquí en su boletín optó por dejar de esperar la provisión de dios ok el señor lo sacó afuera y lo dijo abram mire mire aquí las estrellas aquí están las estrellas así mismo de la misma manera los hijos los descendientes van a ser como las estrellas del cielo entonces abram optó por dejar de esperar la provisión de dios y aquí está la pregunta para nosotros cuántas veces decidimos no voy a esperar que dios que dios traiga una solución cuántas veces hemos hablado con señoritas y le hemos pedido por favor espere que dios traiga ese hombre que ama a dios no escoja cualquiera espere para que dios traiga el hombre adecuado cuántas veces decimos no yo yo voy a hacer esto mi propia fuerza y no voy a esperar en el señor y entonces tenemos consecuencias problemas pero abram decidió no esperar en génesis 16 creo que está aquí arriba si ahí está génesis 16 dice ahora bien sarai la esposa de abram no había podido darle hijos pero tenía una sierva egipcia llamada agar y dice agar entonces sarai le dijo a abram el señor no me ha permitido tener hijos ve y acuéstate con mi sierva quizá yo pueda tener hijos por medio de ella una pregunta eso fue el plan de dios si o no no y abram un hombre muy piadoso dijo ok si no hay otro remedio ok mi amor yo lo voy a hacer para complacerte pero noten después de ese capítulo los problemas que llegaron a la casa de abram eran innumerables innumerables noten noten aquí en su boletín satanás quiere que se impaciente con el tiempo de dios no tienes que esperar eso es lo que dicen en la iglesia no te preocupes dios te perdonará por eso no te preocupes dios si escribió eso pero esa no era la intención no te preocupes hágalo solo satanás quiere que produzca sus propios planes es el próximo y entonces dice aquí no permita que sus pruebas se convierten o se conviertan perdón en tentaciones a veces estamos en una prueba bastante extendida difícil y si no tenemos cuidado esa prueba se puede convertir en una tentación las pruebas que estamos enfrentando es para desarrollar nuestro carácter cuando yo estaba trabajando en una empresa me pusieron a entregar paquetes y yo pensé que iba a estar en esta posición por un año pero cinco años después todavía estaba entregando paquetes y sudando y llegando yo llegaba al grupo vida y decían amén y yo entraba en la en la casa ok estaba trabajando muchas horas pero el señor estaba desarrollando mi carácter y a veces Dios nos permite y permite que nosotros tengamos una prueba extendida para desarrollar nuestro carácter eso solo viene con dificultad y tiempo entonces nació el hijo Ismael y noten lo que dijo Abraham en Génesis 17 dice así que Abraham le dijo a Dios ya Dios le cambió el nombre que Ismael viva bajo tu bendición especial pero Dios le respondió no 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 tu esposa te dará a luz un hijo le pondrás por nombre Isaac y yo confirmaré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto eterno el señor le dijo no Abraham noten aquí el principio cuando solo planeo hacer lo que yo puedo hacer muy importante pierdo la bendición de lo que solo Dios puede hacer déjame repetirlo cuando solo planeo hacer lo que yo puedo hacer pierdo la bendición de lo que solo Dios puede hacer le mencioné que estaba trabajando por esta empresa y y un día estaba por un tiempo un poco frustrado y estaba pensando en que que voy a hacer y si debo cambiarme de esta compañía a otra y vino la directora para hablar conmigo y me dice Marcel hemos pensado mucho y vamos a crear una posición nueva para entregarle esta posición no existía antes pero lo vamos a crear para ayudarte a enfocar en esta área del negocio y después de esa reunión salí pensando wow si hubiera ya salido antes del tiempo indicado entonces hubiera perdido esa oportunidad a veces Dios nos dice espere no te apures yo estoy aquí las mentiras lo que Dios nos dice no es realmente lo que quiere decir usted puede pecar sin consecuencias no espere en Dios hágalo todo solo y número cuatro usted puede tener religión a su manera usted puede tener religión a su manera cuando yo era joven si hace varios años atrás a mí me encantaba comprar comida rica y barato y como niño estaba bien gordito en esos tiempos salió este anuncio y que era a tu manera barato delicioso ahí estoy y este anuncio empezó a a a dar para muchas conversaciones wow puedo ir y ordenar algo de mi manera si quiero más tomates o si quiero más zanahorias o si quiero menos cachú o si quiero mayonesa y fue en realidad un fenomenal porque cada persona llegando al Burger King decía yo quiero el Whopper y lo quiero de esta manera quiero algo para para mí este Whopper es mi Whopper y yo me comí a veces dos Whoppers para la gloria de Dios pero noten algo muy importante aquí en su boletín Satanás quiere que encuentre religión que parezca mejor él quiere que nosotros empezamos a diseñar una religión que nos gusta sin límites algo que sea alineado con nuestra personalidad y gustos etc pero el cristianismo bíblico dice Jesús es el único camino a la salvación es el único no hay otro y tengo muchos amigos y yo mismo de mi niñez estaba como dice en el capítulo 11 de Discipulado Tenaz hablando de las religiones pero yo y mi familia participamos en la iglesia católica y algo que tenemos que entender es este principio nadie nadie tiene la autoridad para anular lo que dice la biblia o declarar algo como escritura que no se encuentra en la biblia nadie 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 tiene ese derecho el papa no lo tiene pastores no lo tenemos nadie tiene ese derecho lo que dios ha escrito en su biblia es algo para estudiar para aplicar pero no es algo para cambiar y editar entonces cuando miramos las sectas cuando miramos las religiones del mundo tenemos que llegar a esta conclusión si yo cambio algo en la biblia ya estoy cambiando el plan de dios y nadie tiene ese derecho nadie tiene ese derecho ahí en su boletín noten lo que dice hechos 4 12 en ningún otro hay salvación dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser que salvos por favor subrayen la frase ningún otro nombre bajo el cielo el nombre de jesús es el único nombre todos hemos pecado y estamos que destituidos de la gloria de dios jesús vino a esta tierra vivió sin pecar lo llevaron a la cruz derramó su sangre fue crucificado murió en la cruz lo enterraron y el tercer día que sucedió resucitó de los muertos y cada persona que declara que cristo es salvador que es señor que confiesa sus pecados a él la biblia dice que tiene vida eterna ahora lo pueden escribir pero le voy a leer a romanos 5 1 dice por tanto habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo entonces cristo es el único camino cristo es la salvación cristo es dios en la carne no hay otro nombre pero esta frase quiero que lo tenga muy claro en su mente y en su corazón jesucristo reinará para siempre nadie vivo o muerto nada material o inmaterial puede resistir a su reino eterno déjenme repetirlo jesucristo reinará para siempre nadie vivo o muerto nada material o inmaterial puede resistir a su reino eterno en otras en otras palabras cristo y su reino va a conquistar a cada reino que existe ahora vamos a leer esto todos juntos listo jesucristo reinará para siempre nadie vivo o muerto nada material o inmaterial puede resistir su propio reino ahora vamos a leerlo una vez más a ver si los vecinos se despiertan listo jesucristo reinará para siempre nadie vivo o muerto nada material o inmaterial puede resistir a su reino eterno amén entonces tenemos que entender que lo que satanás desea es sembrar la idea en nuestra mente que el reino de satanás es mayor más poderoso que el reino de jesús y no es no es la mentira número uno lo que dios nos dice no es realmente lo que quiere decir usted puede pecar sin consecuencias no esperen dios hágalo todo solo usted puede tener religión a su manera y número cinco usted puede estar mal con los demás y estar bien con dios usted puede estar mal con los demás y estar bien con dios y eso es algo que tenemos que explicar y aquí está el primer punto dar alabar orar servir a otros nunca reemplaza hacer cosas bien con los demás y para empezar vamos a mirar a mateo capítulo cinco y eso yo lo voy a repetir ahora dice han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio pero yo digo aún si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno por lo tanto si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti deja la ofrenda allí en el altar anda y reconcíliate con esa persona luego ven y presenta tu ofrenda a dios entonces dice deje su regalo en el altar y haga las cosas bien que está hablando aquí el señor está diciendo que nosotros si algo está mal entre nosotros y otra persona es más importante arreglar esa situación que servir y dar y ayudar y adorar porque dios no quiere recibir adoración cuando hay problemas cuando hay pecado en particular entre dos personas ahora algunos me dicen marcel pero yo he tratado de resolver este problema con esta persona le he pedido perdón pero todavía ni me quieren llamar no me hablan yo entiendo la idea aquí es que nosotros tenemos una parte dios tiene otra parte y esa persona también tiene una parte si yo voy a una persona con toda sinceridad después de pecar contra ellos y le pido perdón y ellos deciden nunca te voy a perdonar eso duele no claro que sí pero por lo menos yo hice mi parte le pedí perdón admití bueno eso fue muy error fue pecado y lo quiero confesar lo siento mucho no no me hables no me llames déjame tranquilo ok está bien pero cuando hay algo que está presente en nuestra vida y intencionalmente decidimos lo voy a dejar a un lado no voy a tratar con esa persona pero voy a venir a la iglesia y voy a adorar y voy a dar y voy a servir y voy a participar en esto eso no es la idea la idea es ir y hacer las cosas bien hechas dice aquí deje de alimentar hay una frase no sé si está en su boletín pero lo quiero leer dice la ira contiene las semillas del asesinato lenguaje abusivo contiene el espíritu de asesinato lenguaje malísimo implica el deseo mismo de asesinar y aquí está el principio cuando usted peca contra otros apresúrese en reconciliarse y hacer las cosas bien en el momento esposo y esposa que hay un conflicto que hay un problema no esperen hasta el próximo día en ese momento paren hablan reconciliarse dice aquí deje de tirar piedras en sus relaciones esta piedra lo encontré aquí afuera antes del servicio ahora yo no se lo voy a tirar entonces no se preocupen pero esta piedra si yo lo tiro le va a doler a alguien a veces las palabras que decimos entre familiar entre familia entre amistades amigos compañeros de trabajos a veces es como tirar piedras cuando los hijos eran pequeños yo les di un límite en esa casa en esta casa no se dice malas palabras punto ahí empezamos en esta casa no vamos a a levantar a levantar la voz y gritar no punto no lo vamos a hacer porque porque es una piedra que duele en esta casa no vamos a burlarlo de una persona no vamos a a criticar no 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 vamos a hacer eso porque porque las piedras duelen estuve presente en una discusión entre dos personas en esta en este ejemplo era un padre y un hijo y era muy interesante el padre estaba insultando al hijo pero como riéndose y el hijo estaba insultando a su papi y riéndose yo estaba solo observando y saben que sucedió después de un tiempo los dos confesaron eso me dolió eso me dolió porque es una piedra como es posible que voy a entender el plan de Dios para mi vida si estoy tirando piedras con las personas que amo es imposible la primera cosa que debe cambiar es la manera que estoy hablando es como el dicho si no tengo nada bueno de decir debo callarme ahora esto no está en el libro de proverbios de que yo pero es un buen principio hay otros que están ahí pero noten cuando usted peca contra otros apresúrese en reconciliarse ahora déjenme decirles de una piedra déjenme contarles de una piedra que yo veo mucho como pastor entre el ex novio ex novia ex esposo ex esposa entre cristianos debemos tratar el ex si existe sin piedras a veces pensamos bueno pero mi primer matrimonio y ellos son ok está bien Dios se encargará de ellos pero nosotros si estamos en esta situación no tenemos ninguna excusa de tirarle piedras en nuestra manera de hablarle si usted le habla así a una persona que en un tiempo estaba casado con ellos eso es horrible por favor pon la piedra en otro lugar bota la piedra pero no no lo hagas no lo hagas Marce pero tú no entiendes ellos son y me llaman y siempre tratan ok está bien yo no puedo controlar a nadie solo puedo controlar a quien yo no puedo controlar lo que ellos dicen o lo que ellos tratan de hacer pero yo si puedo controlar si voy a tirar una piedra o no lo voy a tirar permite que Dios se encargue de esa persona y noten lo que dice aquí en su boletín deje de tirar piedras en sus relaciones pero deje de hablar de maneras destructivas deja de hablar de maneras destructivas estaba escuchando el otro día un señor y estaba hablando y es una buena pregunta cuando hablamos con las personas se sienten ellos inspirados para para hacer más y creer más o salen de nuestra conversación desanimados yo personalmente tuve que pensar en eso una buena pregunta cuando yo hablo con alguien trato de invertir en ellos trato de animarles para hacer lo que Dios o no trato de mirar lo que no están haciendo y enfocarme en eso a los esposos dice maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia a las esposas respeten a su marido en público y en privado y sin piedras sin piedras número 6 usted nunca va a cambiar ahí está la mentira es un producto de su pasado han escuchado eso antes usted nunca va a cambiar es un producto de su pasado y aquí está la respuesta usted no es producto de su pasado su pasado ya no le define eso es tan importante en Cristo dice que somos una nueva persona una nueva criatura de Dios de Dios yo no soy el Marcel de antes el zorrito como me llamaban no soy el mismo yo sé que algunos están asombrados pensaron que siempre era santo no no era cierto era tremendo pero zorrito ahora noten lo que dice aquí en su boletín Dios no solo le ama eternamente él cree en usted prácticamente han pensado en eso últimamente Dios cree en mí Dios cree en mí él cree que el Espíritu Santo en mí puede lograr puede triunfar puede hacer tantas cosas para el reino de Dios Efesios 2 10 muchos lo conocen lo voy a leer somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás me encanta esta frase aquí en su boletín el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y transforma su corazón a vivir para la gloria de Dios quien hace el trabajo quien hace la obra Dios el Espíritu lo hace y aquí está la aplicación en Cristo usted es producto del amor la misericordia y del perdón de Dios producto del amor la misericordia y del perdón de Dios no lo tienen aquí en su boletín ni en la pantalla pero déjenme leerles unas cosas si usted ha aceptado a Cristo como su salvador usted es amado por Dios usted pertenece a la familia de Dios usted ha sido redimido por medio de Cristo usted es santo apartado y libre del pecado usted está eternamente seguro en Cristo usted está completo en Cristo usted tiene un nuevo propósito y usted tiene una nueva misión ya no somos productos de nuestro pasado acompáñenme por favor una palabra de oración y un tiempo de reflexión es posible que en esta mañana usted ha repasado estas seis mentiras y una de estas seis posiblemente ha sido parte de la estrategia de Satanás en su vida ahí donde está dígale al Señor Señor yo sé que esto es una mentira yo sé que tú me amas yo sé que en Cristo Jesús soy una nueva criatura si usted está aquí en esta mañana y nunca ha aceptado al Señor como su salvador a lo mejor la mentira que usted está creyendo en esta mañana es que yo tengo la religión de mi manera y estoy bien estoy tranquilo Cristo es el único Cristo es la salvación es la única persona que nos da acceso al Padre si usted no conoce al Señor y hoy quiere empezar una nueva relación con Cristo ahí donde está en una oración como esta pídale Señor gracias por este día hoy reconozco que soy un pecador Señor perdóname por mis pecados lo siento Señor en en pecar y pido pido que tú me limpies de toda la maldad que yo tengo yo creo que Jesús vino a este mundo yo creo que él murió en la cruz que lo enterraron y el tercer día fue resucitado de los muertos y Señor hoy yo quiero declarar que Jesús es mi Señor yo te acepto como mi salvador dame una vida nueva en Cristo Jesús Señor estamos tan agradecidos por este día Señor gracias por enseñarnos las las mentiras de Satanás y pedimos Señor que esto sea algo presente en nuestra vida que tengamos en cuenta yo sé que Satanás siempre está tratando de entrar de una manera u otra y y pido Señor que ya con esto estamos preparados para su próximo ataque gracias Señor por todo lo que tú has hecho en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén